Las frases no son de lengua ni de matemáticas, no se crean. Son de Aikido y ella es la única mujer que las imparte en la Comunidad de Madrid. Miriam ha estado con ella. Ellos están a sus pies. Es su maestra, la que les enseña a relajarse, la que les provoca sudores que arrastran la adrenalina. Maite es la única mujer de nuestra región entrenadora de Aikido, un arte marcial que aprovecha la fuerza del contrario para desequilibrarle sin romperle nada. Fuerza no hay que hacer y la verdad es que se nos va mejor. Tú eres a una mujer, hay que mover las caderas. Nosotros tenemos mucha conciencia de que tenemos caderas. Ellos, la mayoría, no. No hay que hacer fuerza tampoco. Y ellos van a lo bruto. Pero como suele ser mayoría, esto de las artes marciales parece que es más masculino que femenino. Pues entonces, al ser mayoría de los gimnasios, hay muchas mujeres que al final se echan para atrás. ¿Algún alumno, al saber que ha sido mujer, ha dicho, uy, yo no doy la clase? Pues es posible, pero no lo sé. No lo sabía decirse. Allá dentro del tatámino. ¿Se han fijado bien en Maite? Pues háganlo, porque sí, es cierto. Está embarazada y de siete meses. No se asusten, tiene experiencia. Un hijo alente ha vivido también en la barriguita de su madre los bailenes del Aikido. Yo digo que estoy embarazada, pero no paralítica. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero igual tampoco se lo recomendaría a alguien que fuera a empezar, ¿no? Porque, bueno, hay que tener cuidado y hay que... Llevo quince años haciendo Aikido y ya sé rodar, conozco los movimientos. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar ya? ¿Dónde no? Hasta hace poco estuve en un curso en Mallorca, ahora en junio, y hasta hace poco pues estaba haciendo las caídas y rodando. Pero ahora ya, por ejemplo, no puedo. Ya me pesa más, se me ha encajado y ya la columna no me lo permite hacer estas caídas, estos giros, ¿no? ¿Y no tiene angustia el saber que, bueno, que está embarazada, los movimientos bruscos que hay? ¿Tú sabes que...? Me angustia, no. Es el segundo que vamos a tener y sabe más o menos el trabajo que se realiza. Tampoco se tiene cuidado las caídas bruscas y eso no las practica. Entonces, pues más o menos reduce los riesgos. ¿Te gustaría que lo dejara? No. Sería imposible. ¿Sabes qué le acontece? ¿De acuerdo? Y expirar. ¿Eh? Que fluya la energía. ¿De acuerdo? En el aire se las ponga en alternación y se respira la luz. ¿Has consultado al médico o algo? No, directamente no. La verdad es que la otra vez que estuve embarazada también, a hacer ahora seis años, pues bueno, era como alumna y seguía yendo a las clases. Descubrí cosas muy interesantes sobre las técnicas, porque como no podía hacer fuerza y no podía caer tampoco, me tenía que centrar en las partes del principio, ¿no? Y aprendí mucho. Ya, como explica las técnicas, tampoco sufre mucho y lo hace más relajado, ¿no? En teoría esto se puede practicar desde los tres años hasta los noventa y tantos. O sea, que todo depende de la forma física, claro. Se puede trabajar con más fuerza o más tranquilo, pero todo depende de cómo te lo quieras montar tú. Uno es un arte marcial violento. Pretende ser un arte marcial que radique la violencia, ¿no? Es un poco la filosofía que tiene, es un poco un arte marcial de amor, ¿no? Y aunque suena... Pues yo les veo por el suelo. Pero con cariño, se quieren mucho. Pero ¿y si es un enemigo que viene a atacarte? Bueno, es igual, es utiliza... A cariño le tiras. Sí, es como si le intentas decir, si no merece la pena atacar, ¿no? Un poco se pretende llegar a ese punto, ¿no? Maite da clases en legalés desde hace tres años. A su cargo tiene 25 alumnos que siguen, sin dudar, los pasos de su maestra. Pues mirando...